El primer capítulo de la novela Señoras y señores, presentamos el primer capítulo de la novela Cuando se pierden los hijos Una página intensa del hogar En holocausto a la abnegación y el sacrificio de aquellos que nos dieron el ser Una producción original del bate Rosendo Cáñez Hagamos una sencilla presentación de la familia Padilla Me retrasé un poco en la oficina Se presentó un problema cuando ya estábamos para salir Se trata de Don Gerardo, el jefe de la casa Enseguida llamaré a los muchachos para que se sienten a la mesa Ya todos llegaron Ella es Doña Luisa, la madre y señora de la casa Alicia todavía está contemplándose al espejo, mamá Te dije que estaba entreteniendo demasiado y no me hizo caso Esta es María Una de las hijas de Don Gerardo y Doña Luisa Una buena muchacha Ya la coronó serán mejor ¿Qué hay de nuevo, papá? Por la mañana te habías ido a la oficina cuando yo bajé a la mesa Esta muchachita es Alicia Nada podemos decir aún acerca de lo que le reserva el destino A esta joven llena de ilusiones Te ruego que me sirvas rápido, mamá A veces llego tarde a la oficina porque salgo de aquí casi a las ocho Por favor Este hombre es Alfredo El mayor de los hijos varones del matrimonio Padilla No es un muchacho malo Pero cuidado cuando la suerte nos traiciona en mitad de la jornada Yo me voy a mi cuarto, mamá Aquí hace mucho frío Y me da la tos Con permiso Y este es Gerardito El hijo menor de los Padilla Débil y enfermizo Solo Dios sabe lo que le reserve el destino implacable Señoras y señores Este es el primer capítulo de la novela hogareña Cuando se pierden los hijos Las faltas de los padres Y hieren del hijo la suerte Y alcanzan sus consecuencias Hasta después de la muerte Cuando se pierden los hijos Vamos a tratar de la familia Padilla La familia de don Gerardo Padilla Una familia como hay tantas Como cualquiera otra Como puede ser la de usted Su esposa, doña Luisa Sus cuatro hijos Dos mujeres y dos hombres Alicia y María Muy distinta una de la otra Y Alfredo y Gerardito Disímbolos entre sí Pues mientras Alfredo es un joven fuerte Alegre y vivaz Gerardito posee un temperamento raquítico y enfermizo Las dos hijas trabajan en el mismo negocio Pues una recomendó a la otra Más bien dicho La colocó Alfredo también trabaja Aunque con alguna inconstancia Y Gerardito Que tiene veinte años Estudió hasta que los médicos Aconsejaron a la familia Que dejara de hacerlo Por una larga temporada Hasta que cobrase mayores energías En estas circunstancias Nos encontramos frente a la familia De don Gerardo Padilla Una familia como hay tantas Como cualquiera otra Como puede ser la de usted ¿Y tu hermana? No sé ¿No viene a cenar Alicia? No lo sé No lo sabes Si vienes de estar con ella ¿Qué sé yo papá? Ahí se queda haciéndose la tonta Dije que la iba a esperar Para venir juntas Y me espetó una grosería ¿Qué obligación tengo yo De tolerarla? De esperarla y acompañarla Ya, ya, ya No es para tanto Basta hija ¿Cómo se te aferres a tos hija? Anoche no podía dormir oyéndote No te cobijas bien Estoy segura Que no te cobijaste debidamente Sí me cobijé mamá Pero la noche estuvo muy fría Siempre toso por las noches ¿Ya le estás dando esa otra medicina? El tónico que dijeron Sí Tiene toda la semana de estarlo tomando Pero yo no sé lo que le pasa a este muchacho Bien Vamos a comer Y que los otros vengan cuando quieran Así andamos en esta casa No puede una levantar la mesa Y salir de la cocina Porque cada quien tiene su hora para comer Así los has acostumbrado tú Sí, yo siempre tengo la culpa No hablemos más Sírvete Gerardito O sírvele tú María Sí mamá No, no tiene chile eso Porque me da la tos Todavía no lo pruebas y ya estás tosiendo A mí me parece que esa tos es de nervios Pura autosugestión Bueno y Alfredo Que no ha llegado de su trabajo No lo veo tampoco Ya hace mucho que está en la casa Ahorita voy a llamarle desde la puerta No lo hagas mamá Me dijo que él cenaba después ¿Después? ¿Por qué? Estará ocupado en algo Se estará afeitando No se está afeitando ni está haciendo nada Pero él no quiere sentarse a la mesa cuando Cuando estamos nosotros comiendo ¿Pero de dónde ha sacado Alfredo esa costumbre? ¿No hemos comido juntos toda la vida? ¿Por qué dice que hasta después? ¿Qué te dijo él María? Yo no lo puedo decir ¿Cómo? ¿No lo puedes decir? ¿Por qué? Ya viene Alicia Le voy a servir ¿Oíste María? ¿Por qué no lo puedes decir? Que se los diga Alicia Ella también lo sabe ¿Qué cosa? Ya viniste tú con algún chisme ¿Cuál chisme tú? Esa que sepas de lo que se trata Hablas nada más por... Pues no me metas a mí Silencio Mejor pónganse a comer ¿Qué cosa dice esa que yo puedo decir? De tu hermano Dice María que le dijo que no venía a la mesa hasta después Hasta que hayamos cenado todos Parece que le dio la razón Pero ella no quiere decirlo ¿Tú lo sabes? Sí ¿Por qué no quiere venir a cenar ahora Alfredo? ¿Qué dijo? No conviene que lo diga Ahí lo tienen ustedes Si querían que yo lo dijera Bueno, pero ¿qué demonios pasa entre ustedes? Alicia Te ordeno que me digas lo que dijo Alfredo Dímelo ¿Y por qué no se lo ordenas a María? Mira tú Te estoy hablando a ti Alicia No te hagas la socarrona Te ordeno que me digas lo que dijo Alfredo Dímelo Dímelo ¿Y por qué de ser yo? ¿Por qué te lo ordeno? ¿Y por qué no vas si se lo preguntas a él? Te estoy ordenando que lo digas tú Ahora lo dirás porque yo lo quiero Vamos a ver Lo voy a decir Pero yo no tengo la culpa si es una indiscreción Alfredo dice que no se sentará a la mesa cuando esté Gerardito ¿Qué? ¿Qué dices? Dice que mamá no tiene el cuidado de apartar los vasos Las casas y los platos que usa él Y que Gerardito está afectado ¡Hija! ¡Cállate! 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 Mamá Mamacita Por eso no quería decirlo yo Ni yo tampoco ¡Cállense! ¡Cállense las dos! Gerardo Termina tu comida Ya he terminado Ahora verá este No, si no es verdad hijo Si el médico dice que lo que tienes es un rastrío ¡Claro hombre! ¿Qué caso le haces a Alfredo? Si ahora que ya lo dijiste quieres componer las cosas ¿Y tú para qué soltabas la lengua antes? Yo no dije nada Tú comenzaste Pues mientes No miento Lo que pasa es Silencio ¿Y hacer el favor de callarse las dos? No faltaba más ¡Silencio! ¿A poco tú me vas a callar? ¡Cállate Alicia! ¿Y tú qué haces aquí Alfredo? ¿Por qué no vas a cenar? Porque ahorita no tengo hambre ¡Mientes! ¡Papá! ¿Qué les dijiste a tus hermanas? Nada Lo que pasa es que ellas son un par de chismosas No puede uno decir nada sin que ya lo estén contando Ah Entonces reconoces que dijiste algo ¿Por qué lo hiciste? ¿No te da lástima? ¿No tienes compasión de tu pobre hermano? ¿Yo qué dije de él? Dijiste que no querías cenar cuando él se halla en la mesa Porque usas los mismos objetos Y que Gerardito está afectado ¿No lo dijiste? ¿No se los dijiste a ellas? Pues es verdad ¡Cállate! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ándale! Yo te enseñaré Deberías tener esos escrúpulos para otras cosas Y no para humillar y ofender a tu hermano ¡Ándale! ¡No me pegues! ¡Pues ándale! ¡Ándale! Desde algún tiempo para entonces Gerardito, el joven enfermo Era la preocupación más grande para los señores Padilla Una terrible enfermedad amenazaba constantemente su organismo Le iba minando cruelmente Don Gerardo le procuraba a los mejores médicos para que lo atendieran Doña Luisa le cuidaba y vigilaba con toda su ternura maternal Y sin embargo, no se advertía ninguna mejoría halagadora Desde que se supo la especie de enfermedad que padecía En la casa se afanaban por disimular la verdad delante de Gerardito Siempre con la esperanza de que pudiera recuperarse Y ya se comprenderá el enojo de don Gerardo Al saber por boca de sus hijas Lo que había expresado Alfredo Refiriéndose a su hermano enfermo Sin terminar de comer Indignado por aquella actitud de Alfredo Hacia el pobre Gerardito Abandonó el comedor y se dirigió al cuarto del hermano mayor Ya nos hemos dado cuenta de que Alfredo no negó la verdad Sino que paladinamente lo dijo a su padre Don Gerardo se cegó enfurecido Sus hijos ya eran mayores Le apenaba levantar la mano para pegarles Pero el pobre viejo no pudo contenerse No es de nosotros la casa de Alfredo alma si sufre su corazón, porque nuestros hijos son como pedazos del alma. Ahora le vas a pedir perdón a tu hermano por lo que dijiste sin ser verdad. Vamos, te rehúsas, te niegas. Hazlo hijo. Está bien, te pido perdón Gerardo, no es verdad lo que dije, lo hice sin pensar, perdóname. Ya sabía que así tenía que ser, que tengo que perdonarte hermano, está bien. Ya este par de tontas que debo decirles. Cállate, que son cuellos de ganso porque andan propalando lo que no les importa. ¡Cállate! Ahora quiere desahogarse con nosotros. ¡Qué comodidad! Cállate ustedes también. Siéntate a cenar Alfredo, ahí tienes su cena. ¿No es esa su cena? Sí, ese es tu plato hijo. No tengo hambre. Siéntate. Me sentaré pero no ceno. Ahora cenarás aunque no tengas apetito. No puedo. Cenarás. Pero es que... Digo que cenarás. Pero papá, ¿cómo quieres? Silencio. Cena. No quiero. Hijo. ¿No quieres? ¿Crees que en esta casa puedes hacer lo que te dé la gana? Gerardo, déjalo. Papá. Cena. Pero papá. Comienza a trinchar. ¿Oíste? Comienza o de lo contrario este cinturón se será medido por la espalda. Es que... ¡Comienza! Cena, hijo. Haz un esfuerzo. Te lo ruego. Deja tú. Vamos. Cena. Usa los cuchillos. Papá. Pronto, vamos. Está bien, papá. Vuelvo a las nueve y media, mamá. Voy con una amiga. 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 A ver si es cierto que vuelves para las nueve y media. ¿Y por qué no? Siempre soy la primera que vuelvo, papá. No siempre. ¿Vas de nuevo a comenzar? Silencio. Vete. Temprano, hija. Sí, mamá. Juega lotería en casa de las flores, mamá. Vengo enseguida. Temprano también, hija. Sí, mamá. Aquí estoy muy sofocado, mamá. Me voy a mi cuarto. No te acuestes inmediatamente porque acabas de cenar. ¿Por qué no das unos pasos por el jardín? No. Me da frío. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Anda, hijo. Qué mal aspecto. Yo no sé lo que tiene este muchacho. Tú no lo sabes. Pero aquí tenemos al doctor que puede ilustrarnos. Gerardo. Pues no ha dicho Alfredo que está afectado. Ya tienes el diagnóstico seguro. Puedo cenar así. No hagas caso, hijo. Sigue cenando. Te voy a servir el café. No quiero. Toma el café. Lo tomas. Lo tomarás, hijo. Sin necesidad de disgustos. Tomarás tu café. Te lo voy a servir. No llenes la taza. Así. Así, así está bien. No es que quiera uno estar continuamente guerreando con ustedes. Pero cometen unas tonterías que sacan de sus casillas al más justo. ¿No comprendes que tu pobre hermano necesita de nuestro apoyo para alentarse? Ya eres un hombre, Alfredo. Debieras entender mejor las cosas. ¿Qué es eso de andar diciendo a tus hermanas que no cenas, que no vienes a la mesa, cuando está tu hermano porque te puedes contagiar? No es otra cosa lo que dijiste. Ya está bien de eso, Gerardo. Es que debo aconsejarlo para que no se repitan sus incudencias ni estas escenas que resultan mortificantes para todos. ¿Oíste, Alfredo? ¿Me estás oyendo o estoy predicando en el desierto? Está bien, papá. Está bien. Te estoy oyendo. Yo no lo hago con intención de ofender a Gerardo. Si a ustedes les parece que escandalizo con mis escrúpulos, les estaré en la mesa con todos y aunque revuelvan los trastos de unos y de otros. Así muy pronto, en lugar de un enfermo, tendremos en la casa un sanatorio de infecciosos. Cállate. Alfredo, por Dios. Levántate. Levántate de la mesa. Y vete. Vete de aquí antes de que me decida castigarte como te lo mereces. Vete. ¿No estás oyendo? Tú eres muy duro con ellos. Y tú eres demasiado blanda. Por eso están así. Por eso son lo que son. Era Don Eliseo de la Cadena, un hombre de unos 55 años, solterón, comerciante adinerado y el más antiguo y leal amigo de la familia Padilla. Todos lo trataban con cariño y se decía que en otros tiempos pretendió la mano de Doña Luisa, pero ella prefirió casarse con Don Gerardo. Era muy rara la noche que no se presentaba de visita después de la cena. Darbí gracia. ¡Oh, Eliseo! Adelante, Eliseo. Adelante. Efectivamente, ya cenamos. Sí, como serán ventajosos. Te dijeron, vamos a cenar tempranito para que no queden migajas cuando llegue el viejo de Eliseo. No, hombre, no. No lo dice en serio. Vente, Eliseo. Anoche me ganaste el partido de damas y quiero desquitarme. Ah, no, y te vuelvo a ganar. Te vuelvo a ganar. Me gusta para que repite el colorado. Ajá, eso lo veremos. Vamos, anda. Esta y esta. Y esta. Bueno, ni modo. Esta noche. ¿Estás distraído, Gerardo? Es verdad, Eliseo. ¿Cómo sigue? Mal. Mal, igual o peor. Bueno, porque no me despachas como habíamos dicho una parte más alta. ¿Y qué dinero? Tú sabes bien cómo estoy. Yo tengo dinero. No puedo deberle a nadie lo que no estaré en condiciones de pagar. Y me pagas cuando te dé tu gana. No quiero. No estoy de acuerdo. Nuestra amistad es buena porque no hay de por medio el dinero. Vamos conservándola así. Y que Dios nos ayude en lo demás. Bueno, ¿jugamos el otro? Sí, pero estoy pensando una cosa. ¿Por qué no hacemos una barrabasada, Gerardo? ¿Barrabasada? Sí. ¿Todavía tiene Alicia el novio aquel? Creo que no. Parece que desde hace tiempo se desligaron completamente. Mejor, porque ese muchacho no me agradaba, no me agradaba mucho. Dame su mano, Gerardo. Mira, de ese modo, me desquito porque tú me ganaste con Luisa. Tú sales ganando porque soy de mejores familias que la tuya. Y como seré un prometido rico, pues, te quito de bruja. Cuando se pierden los hijos. Muchas gracias por la atención dispensada. Escuchen el siguiente capítulo de la intensa novela, Cuando se pierden los hijos. Una página íntima del hogar, en holocausto de aquellos que nos dieron el ser.